No tanto, porque el fútbol tiene su cuota importante de política, mucho más de lo que a veces parece, pero bueno, vamos a hablar de fútbol. No de política partidaria, que a veces se confunde el tema, sino de política, porque bueno... Perdón, pero hasta se ha colado la política partidaria. Se ha colado la política partidaria, es cierto, tenés razón, Leo. Vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de Uruguay, porque después justamente de la competencia mundial, la Asociación Uruguaya de Fútbol está ahora analizando la renovación o no del contrato del entrenador celeste Diego Alonso, también los dirigentes buscan evitar las sanciones que la FIFA abrió para cuatro futbolistas después de los incidentes del final del partido. Son Diego Díaz, Edinson Cavani, Fernando Muslera y José Ma Jiménez, el más complicado en este sentido. Bueno, para pasar raya, para ver un poco en qué está la situación del fútbol uruguayo, ya recibimos en nuestra mesa a Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bienvenido, muchas gracias por haber venido. Buen día, Pablo. Bienvenido. A los demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, pasaron recién terminado el Mundial, Uruguay ya está en casa hace rato, pero ¿cuál es la primera lectura de lo que pasó, del pasaje de Uruguay por este Mundial? Bueno, sin duda que el primer sentimiento que uno tiene, inmediatamente después del silbato final del partido con Gana, es de frustración, de decepción, de no haber cumplido el objetivo que se había trazado. Entendemos, todavía seguimos entendiendo que teníamos potencial como para seguir más de lo que realmente cumplimos. Y bueno, ahí se abrió, no te digo inmediatamente, pero a posteriori se abre una etapa de reflexión, de análisis, de autocrítica, de autocrítica mismo del Consejo Ejecutivo, que abarca un proceso de tiempo desde que asume el nuevo cuerpo técnico hasta el último partido del Mundial. Estamos en esa etapa en este momento y bueno, nos quedan todavía cosas por hacer. ¿Qué autocrítica hizo Alonso sobre lo que pasó? En realidad yo con Alonso, más allá de haber estado después del Mundial y sin duda después del partido con Gana y algún intercambio de mensajes que tuvimos, no te puedo decir la autocrítica que le haya expresado, por lo menos con nosotros. Nosotros tenemos previsto una reunión. O sea, no expresó autocrítica hasta ahora, no hizo ninguna reflexión. Sí, tal vez con algún compañero sí, pero como no lo hizo conmigo personalmente no te lo puedo detallar. Lo que sí está claro es que nosotros pensamos tener una reunión con Alonso, con Diego, y bueno, a la brevedad y en base a eso hacer un análisis conjunto donde sin duda tiene que haber una parte autocrítica. Pero ¿en qué punto está entonces la relación entre AUF y Diego Alonso? Pensando en que ni bien terminó el Mundial, la información que surgió era que se le había trasladado el interés de que él siguiera como director técnico de la selección y que era algo que estaba de alguna forma en la cancha de él, que estaba meditando esa posibilidad. ¿Cómo es concretamente la situación y qué tipo de intercambios hubo en ese sentido? Desde el punto de vista contractual, el contrato terminó en el último minuto del partido con Gana. Después, lo que pudo haber habido, expresiones personales de integrantes del Consejo Ejecutivo. Bueno, no las descalifico, pero no fue orgánicamente el Consejo Ejecutivo quien, luego de hacer un análisis, le ofreció la renovación. Porque había que hacer todo este análisis que estamos haciendo ahora. Inclusive recibir, nosotros tenemos un director de las elecciones nacionales, el cual hizo un informe, nosotros lo recibimos el viernes pasado. Y bueno, toda esa información todavía la estamos procesando. Por lo tanto, no es que hoy por hoy sea Diego Alonso quien decida si sigue o no sigue. Nosotros, sin duda, que merecemos tener una reunión ambas partes para escucharnos, saber. Y a partir de ahí, el que toma la decisión, sin duda, es el Consejo Ejecutivo. Está bien, pero si le trasladan las posiciones a algunos de los integrantes del Consejo Directivo, y son más o menos la mayoría, Alonso puede... Eso corre por tu cuenta. No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 es parte de la información que había trascendido, ¿no? Que en realidad había una mayoría, no había unanimidad, pero había una mayoría que estaba a favor de la continuidad de Alonso. Eso, ¿cómo se ha dado? ¿Cómo ha sido el intercambio? No, no, yo lo que te puedo decir es que sin duda nos faltan partes para terminar el análisis y no tenemos un apuro inminente de decir la semana que viene o dentro de 15 días tenemos un partido de eliminatorias, como pasó en noviembre pasado, sino que ahora, bueno, tal vez en marzo haya una fecha FIFA, tal vez en junio, porque todavía no están confirmadas, comienzan las eliminatorias. O sea, si bien, sin duda, por ser el tema que es, tenemos que decidir, pero bueno. ¿Y cuál es el fundamento para haberle ofrecido a Alonso la continuidad sin antes haber tenido esta instancia de reunión y autocrítica? Eso se lo tenemos que... no lo puedo contestar yo, sino lo tendría que contestar las personas que supuestamente lo hicieron. Yo no lo hice. Recién mencionaste al director de Selecciones, Jorge Jordano, que hizo este informe. ¿Fue verbal el informe o fue escrito? Él lo tenía para darnos escrito y nosotros preferimos que fuera verbal. A él lo llevó, digamos, en su computadora. Fue un informe totalmente verbal, fue muy amplio, muy abarcativo de absolutamente todos los temas. No solamente pura y exclusivamente de lo técnico, táctico o de resultado de partido. Y bueno, ese informe es el que hoy por hoy, para todos nosotros, creo que es fundamental para tomar una decisión posterior. ¿Y ese informe da alguna clave de algo que se pregunta, creo que casi todos los hinchas de Uruguay, que es qué pasó entre el final de la eliminatoria y esa selección que ese Tornado Alonso que asumió y estaba obligado a ganar y fue una cosa avasallante de alguna manera, haciéndole honor a su sobrenombre de Tornado, y el Uruguay que se vio en la Copa del Mundo, que fue un Uruguay completamente distinto, mucho más pálido, mucho más timorato. ¿Hay una explicación en esos informes para eso que lo vimos todos? Hay un análisis que, bueno, que en cierta medida tampoco lo pasa el público, pero sí, el tipo de campeonato es distinto. En eliminatorias uno tenía que ganar o si no quedaba fuera. Tal vez... Es capaz de la coincidencia. Bueno, tal vez el encare fue distinto y eso sí puede ser, pero vuelvo a repetir, hay todo un análisis que es mucho más amplio que el resultado, pero sí coincidimos que claramente Jordano hacía tres etapas en su informe, uno era eliminatoria, otro post-eliminatoria y otro campeonato del mundo. Y claramente veíamos que, sin duda, en la eliminatoria, lo podíamos decir, más allá de que, de todo el afecto, el cariño, inclusive lo puedo decir personalmente, que todos teníamos por el maestro Tavares, la gente nos paraba por la calle para felicitarlos y decirnos el cambio que habíamos hecho y lo bien que le había hecho a la selección. Entonces, sí, sin duda, hoy por hoy pasó lo que pasó en el Mundial, pero si nos ceñimos únicamente a lo que muchas veces solamente se analiza, que es el resultado deportivo, oficialmente Diego Alonso jugó siete partidos, de los cuales ganó cinco, empató uno y perdió uno. O sea, para cualquier técnico normal, factiblemente son números que no pondrían su continuidad en juego. Sin embargo, también no somos ajenos a lo que es el mundo, fútbol uruguay, y de la forma que se está analizando. ¿Cuándo termina el actual Consejo Ejecutivo sus funciones? Porque hay una discusión sobre si le corresponde a este que está terminando o al próximo pensando que es una decisión de largo plazo. Sí, primero es una discusión por el cambio de estatuto, que todos saben que hubo después de la intervención que hubo en el año 2019, fines de 2018-2019. A partir del cambio de estatuto se corrió la fecha del ingreso del Consejo Ejecutivo. Entonces hay una parte del estatuto que habla de cuatro años de mandato. El Consejo Ejecutivo este asumió a partir de abril-mayo del 2019. Por otro lado, habla de determinados meses después del Mundial. O sea, nosotros entendemos que si bien los abogados están estudiando y hay una comisión electoral que se está formando a efectos de que determine cuándo son las elecciones, entendemos que va a estar en el torno de marzo-abril. O sea, más o menos cuando empezaría la competición por las eliminatorias. Yo iba terminando con eso. Generalmente, si las elecciones son ahí en marzo-abril, si tomamos como banco de prueba un partido de fecha FIFA de marzo para comenzar las eliminatorias en junio, sin duda que entendemos que el técnico tendría que estar designado antes de marzo, ¿verdad? Por lo tanto, esto no quiere decir que estamos estudiando el tema, no quiere decir que la semana que viene tenga una resolución, ni tampoco que tenga 15 días. Es una situación un poco compleja porque es escenario que tiene sentido. O sea, si hay que elegir un técnico para arrancar la competición, hay que definirlo, pero pondría como una especie de gobierno saliente que elige el gabinete para el gobierno que viene, ¿no? Es un escenario más o menos así. Después la elección puede dar otro tipo de apoyos, es otro paladar respecto a qué técnico elegir o qué proyecto elegir y bueno, y eso habría cambiado. Entiendo esa visión y no porque se hizo mal, se hizo mal en otro momento, se vuelve a hacer mal. Casualmente fue, y no con esto estoy diciendo que no hubiéramos ratificado a Tabárez, pero casualmente quien renovó el contrato de Tabárez fue la intervención y no fue este Ejecutivo. Y si vamos más atrás, el que designó originalmente fue Figueredo, cuando estaba saliendo, sabiendo que estaba saliendo en ese momento. Casales, ocho clubes de primera división, entre los cuales está Peñarol, también Defensor, Cerro, Cerro Largo. Han pedido explicaciones por los gastos en la Copa del Mundo. ¿Se gastó de más? No. ¿Cuánta gente fue en representación de la UF? Bueno, hay una parte que es staff y consejo ejecutivo. Y fuera de eso, que creo que es lo que está en discusión y todo eso, no fueron más de ocho, nueve, diez invitados. ¿Invitados por la UF? Como se es habitualmente en todos los mundiales. ¿Por la FIFA, digamos, son invitaciones que le cursa Uruguay? No, no, el UF tiene determinados cupos que te da la FIFA dentro de lo que te determina el staff. Se completó de esta manera. Tal vez la diferencia que hubo con respecto a otros años, que este año normalmente esos cupos se sorteaban dentro de lo que era la vieja asamblea de clubes. Hoy ya no es asamblea de clubes, es un congreso mucho más... Mucho más abarcativo. Mucho más abarcativo, incluyen una cantidad de actores por fuera de los clubes. Y el presidente, en una decisión que fue del presidente y él la asume, prefirió hacer una designación directa de esos invitados. ¿Y quiénes fueron? Bueno, fue el vicepresidente Peñarol, el vicepresidente... Perdón, el vicepresidente Peñarol, el presidente nacional, el presidente de Boston River, el delegado de Deportivo Maldonado, el presidente de Plaza, se me está perdiendo alguno. Pero dirigente de los clubes, digamos. Sí, sí, dirigente de los clubes. ¿Qué expectativas tienen y cómo viene el... Simplemente para terminar, el informe que se pidió, fácilmente contestado antes del fin de la semana. No van a contestar. ¿Qué expectativas tienen y cómo están manejando las posibilidades de sanciones tanto a la propia AUF como a algunos jugadores de la selección por lo que pasó sobre el final del partido contra Gana? Bueno, hay un abogado internacional que formalmente es el que, en Latinoamérica, es el que más está en contacto con juicios con FIFA. Fue el que nosotros ya habíamos contratado desde antes ante una eventualidad de que esto pudiera pasar. O habíamos contactado, no contratado, contactado antes de que ante una eventualidad lo pudiéramos contratar. Él es el que está a la cabeza de la defensa. Pidió una ampliación de plazo para hacer los alegatos de defensa. Se le concedió. Ese plazo terminaría en la primera semana de enero. Y por lo tanto, a partir de ahí, comienza el proceso que estimo yo que estará teniendo sentencia por allá por febrero o marzo. O sea, ya vamos a tener una resolución cuando arranque la competición. Es lo que nosotros esperamos, no tenemos una fecha exacta. ¿Y tienen una idea, una estimación de qué tenor podrían llegar a ser las sanciones? No, no. Han habido versiones informales, pero son totalmente informales. ¿Y se rompió algo ahí en el paso? Porque Tabárez hacía un especial hincapié en que esas cosas no ocurrieran. Era como uno de los núcleos centrales del espíritu con que Tabárez encaraba su cargo al frente de la selección uruguaya. ¿Llamó la atención que pasara? Y porque siempre podía pasar con un jugador, pero que hubiera varios y que se pateara el bar y yo qué sé, todas esas cosas. ¿Le llamó la atención a la UFESO? ¿Se perdió algo de esa prédica de Tabárez? Primero, yo reconozco que hubo excesos, hubo excesos totalmente fuera de lugar. Los jugadores mismos lo reconocen después cuando bajan las pulsaciones y entran a reconocer que ellos mismos son ejemplos que tienen que dar. Me consta que la prédica del maestro Tabárez era el respeto y se hacía desde las divisiones juveniles totalmente eso. Muchos de estos jugadores pasaron por ese proceso de selecciones juveniles. Pero también durante, y lo resalto, todo ese trabajo que hacía Tabárez, pero también durante el proceso de Tabárez hubo, por ejemplo, en el partido de Copa América donde expulsaron a Cavani, creo que fue 2016, si no me equivoco, 2015, en la Copa América en Chile. No voy a recordar el hecho en particular, pero sabemos que él reaccionó frente a una... Sí, sí. Una actitud muy particular de un jugador chileno. Una actitud muy particular de un jugador chileno. No, fue una situación... Por eso, no vale la pena no recordarlo, pero hubo una reacción bastante desmedida también de los jugadores que sufrieron una cantidad de sanciones. Por lo tanto, sí, nada justificable, está mal, pero creo que está encuadrado dentro de un momento donde se vieron... En el plantel que viaja no está previsto un psicólogo de deporte. No, y no estuvo previsto, eso es un tema que se ha hablado últimamente, y no acompañó a la selección mayor, o sea, a las selecciones de sub-20 para abajo, sí. Ah, sí. A la selección mayor, por lo menos desde que nosotros tenemos registro, que es en los últimos 25 años. Jamás acompañó, ni solamente ha pedido. ¿Y sería oportuno incorporarlo? ¿Viendo estas reacciones? Eso generalmente lo va a determinar el director de selecciones. Yo soy uno de los que estoy más cerca de las selecciones. Por lo menos por ahora. Y bueno, llegado el momento, se estudiará. Pero vuelvo a repetir, este tipo de cosas a veces salen de cauce cuando hay una actitud o algo que hace la reacción. Sí, sí, un disparador. Aún así, habría que... Por supuesto, sin duda. Mirarlo, atenderlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero sin duda que es un tema que fácilmente lo estudiamos. ¿Qué pasó con el profe Ortega? ¿Por qué fue un tema al finalizar la Copa? Sinceramente no lo sé. Me consta que... salieron una cantidad de cosas y de acciones y de hechos. Algunos me dias verdades, algunos que desconozco totalmente, que hicieron que el profesor Ortega fuera centro de una cantidad de comentarios. Inclusive, dudando de la capacidad técnica, diciendo que era algo arcaico y fuera de época la forma de trabajar del profesor Ortega. Y yo entiendo que un profesional de la magnitud del profesor Ortega, si estuviera trabajando de forma arcaica y fuera de la actualidad, no estaría trabajando en primer nivel en uno de los jugadores más importantes de Europa desde el tiempo que está. Después hubo una serie de hechos que se agrandaron, que realmente no entiendo de dónde partieron y si hay un cometido con respecto a eso. Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber compartido la mañana. Muchas gracias. Por favor. Ahora cuando son las 8 y 54, hacemos el primer corte de la mañana, pero no se vayan, hay más. Gracias.